Por otro lado, Somoza también reiteró su compromiso en la investigación de la muerte del niño Lorenzo González Cacho, ocurrida el 9 de marzo de 2010, caso en el que aún no se acusa a nadie. Nuevamente, nos reiteramos en nuestro compromiso de en su momento el indicado a hacerle justicia a Lorenzo.